Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowheart Comenant, mi nombre es Atox Y bueno, antes que nada seguramente os estaréis preguntando ¿Qué carajo lleva puesto este señor? ¿Vale? Esto es una camiseta vieja ¿Vale? Una de esas que tienes ahí por la casa, que no sabes que tenía Y dices, bueno me la voy a poner porque estoy por casa y tengo calor De mis tiempos de cuando estaba en la marina de los USA En fin, en el último vídeo pasaron muchas cosas ¿Vale? Pero sobre todo pasó la maravilla ¿Está bien? De que, la verdad es que bajar, bueno defensa especial me da un poco igual Pero bueno, pasó la maravilla de que Blanca se convirtió por un rato en Solid Snake ¿Vale? Aunque no lo hice yo muy bien Pero oye, ¿qué quieres que te diga? No pasa nada Eh, nada Tenemos que salir de aquí, aunque En teoría habíamos venido a por Bacon ¿Vale? Por Bacon Es gracioso porque parece que hemos ido a comprar Pero no Eso, vamos a buscar al señor Roger Bacon Ahora sí Y nada A ver qué tal Oye, el otro día lo digo porque Bueno, esto creo que está publicado una semana antes por lo menos Pero el otro día Quien dice el otro día es Para mí, ayer, para vosotros, como digo Hace Diez días O ocho O nueve Me hice un vídeo ¿Puedo entrar en estas? Ahora no puedo entrar en estas puertas Dejate de rollo Me hice un vídeo recopilatorio El amigo y compañero Lo voy a decir mal Pero bueno, ahí va Renan Kamura ¿Puede ser? No lo sé Eh Pero bueno Que No hay combateratorio Eso es lo que me extraña Eh Y la verdad es que me hizo mucha gracia Por hablar La verdad es que me hizo bastante ¡Ay, qué coño es eso! Pelotero se llama Tócatelo, güey La verdad es que me hizo Bastante gracia el vídeo Está muy bien Os lo dejaré por el enlace Que por si no lo habéis visto Os lo dejaré por el enlace ¿Vale? O sea No os lo dejaré Os dejaré un enlace No Os lo dejaré por el Bueno, me he entendido ¿Vale? Lo que cabe Ah, que es un escarabajo Ah, que no lo había visto Lo habéis visto, verdad Es un escarabajo Que está empujando Una bola de cabezas De carne y cabezas Es riquísimo todo Vaya Como este fallo ¡Míralo! Ah, bueno Me encanta Se asume el ataque físico Y luego Y luego me ataca con magia Por lo menos No estoy dando tolasco Como otras veces Que empiezo a grabar Y parece que estoy jugando Con los ojos cerrados La verdad Está bien Solamente la caro De vez en cuando Como suele ser habitual Pero bueno En fin Eso Que Todo muy bien Nada Ahora tenemos que pasar Por la misma jaula ¿Verdad? Por la misma jaula O los mismos pasillos Que estaba pasando Blanca ¿Verdad? Y todas estas puertas Voy a asumir que Todas y cada una De estas puertas Están cerradas Aunque Como buen JRPGero De mis tiempos Voy a intentar Abrirlas todas ¿Vale? Por si en alguna Puedes entrar Y hay un tesoro Magnífico ¿Vale? Total Eh No Perdón Es que Le estaba dando A la X Así Todo rápido No puede Hacerlo de aislamiento Especial Vale Habrá Le habrá preguntado Oye ¿Tú estás buscando A un señor mayor O algo? Yo creo que entras allí Por la buena ¿Ah sí? ¿Y esa cerradura Se puede forzar o algo? A lo mejor El señor manita Sabe algo Yo creo que no Ven Hablemos Yo no me querría acercar mucho A un señor Que le llaman Elmanitas En realidad soy cerrajero Yo hice toda la cerradura De la isla Vaya que conveniente Y se llama Losque O sea Más conveniente todavía Pero una vez las terminé Ya no me necesitaron Para nada Y me encerraron Se han pasado Tres pueblos Hombre La verdad es que sí Aunque bueno Si quien hizo las cerraduras Era Sapiente Gladio Y contrató a este señor Entiendo que luego Lo quisieran cerrar Pero hubiera tenido Más sentido Matarlo Pero bueno ¿Quieres que te haga una llave? Claro Claro Bien Primero de todo Hace traerme ciertas cosas Para montarla Me dice Un bocadillo de jamón Una coca cola Y Un sandy De chocolate No sé Te imaginas Me falta algo Algo alargado Y delgado Para la chaveta Un lápiz O un boli Algo que sea fuerte Un lápiz Es fuerte Un boli Bueno un boli A ver Un bic Un boli bic Y si aprieta fuerte Y si aprieta fuerte Te lo carga Pero oye Y un lápiz Pues igual Pero tanto como Para hacer una llave No sé Luego a ver Algún metal maleable Para los dientes El alambre Sería perfecto Seguro que hay por ahí Segurísimo Si algo para pegarlos Estos productos Los suelen guardar En los almacenes Busca allí Ah en la zona De los trastos ¿Se acordáis? Rodea a mi enemigo Es mi oportunidad ¿Puedo usar el Zoulberkel? No mata ninguno Vete ya No Siempre me equivoco Tío Guau Que útil Me va a venir esto Bueno Yo aquí Todo depende de ti Vale Puedo hacer esto Y matar a dos O hacer esto O sea Y matar a tres O hacer esto Y matar a dos O esto O sea Lo O ¿Tú Es que no sé muy bien Por donde tengo que ir Vale, por aquí es por donde vine con el otro Ah, mira, ahora por lo menos puedo Explorar todas las partes que no pude Explorar antes, cosa que tiene sentido Pero Tío, aquí hay muchas puertas Y yo no quiero mirarlas todas Esto sí me interesa A ver, está bien que te ponga el mapa así para que tú sepas que esas son Crisiones, celdas, perdón No las celdas esas, sino las otras Y oye Que está bien ¡No! ¡Cofre! ¡Ay, Dios! ¡Ah, mira lo que es! Disfruta de Daphne Ahí tiene que haber algo Ah, espera Silla de fortaleza Creo, no me hagáis ningún caso, ¿vale? Pero creo Que el objeto que recibes ahí Depende ¿What? Esto sabemos lo que es El objeto que recibes ahí depende del De quien mandes aquí al Al eso De fortaleza Porque yo aquí, ¿no? Es una tubería Una Bonita tubería Tiene que reír ¿Eh? Me pregunto que hace una tubería en un lugar como este ¿Quién la traería? Una corazonada Esta tubería contiene la gratitud de los gatos que dijeros que cobijaron dentro No tiene una mierda dentro Mírala, ¿lo ves? Está completamente vacía Sin nada dentro ¡Vacía! La usaré para dar mamporros Hay que decirlo en tono épico, ¿sabes? La curva es más maravillosa Es una obra de arte Muy bien Andando todo el mundo Este vio es tanto de remate Sí, y creo que te quedas corto Madre mía Me encanta Una tubería vieja Y según su primer Estuvo en el alcantarillado Luego sirvió de cobijar los gatos Ahora Empieza su vida de maza Hombre, una ventaja táctica Es tener un arma Avanzada Antes de tiempo La verdad Lo que pasa es que estoy viniendo por aquí Y no sé muy bien ¿Qué coño es eso, tío? A la Krator A la Krator A la Krator Vale, quiero probarlo Es que todos los aceites son para ayudar a los compañeros Vale, esto está Aceite místico está Aceite graso no Bueno, pues vamos a probar al Inverse Pero da igual Lo que quiero es adivinar el efecto Está mal, ¿eh? Voy a atacar a este Voy a atacar a este Que sé que lo mato con Kari Si lo hago bien Y al Alakrator ese que no me dio un pelo Lo voy a dar Ajá, ajá, ajá No leíste Este no es el Alakrator Pero bueno, lo he cargado A ver si tú tienes más suerte Empezamos arriba Toma, que le ha hecho Llave Ya hace la llave Lo ha cerrado ¿Qué pasa ahora? Dios, que de vida tiene, por Dios Eso no ayuda Eso no ayuda, ¿eh? No, no, no No, no No, no No, no 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 Me da un poco de cosa Seguir por este camino Porque parece ser Que por aquí hay Cierta continuidad, ¿vale? Pero O sea, que Que hay que ir por aquí A lo mejor Este es el camino Que lleva la llave No me extrañaría nada O sea, la llave A la habitación que está cerrada Y necesita de una llave Para abrirla, ¿vale? Porque Yo qué sé Porque eso parece Voy a seguir Ya que estamos A lo mejor conecta Una zona con otra Que me gustaría, la verdad Hasta ahora Lo bueno de estas zonas De estas daños Es que Aunque hay muchas bifurcaciones Normalmente Conectan entre sí De hecho Creo que acabamos de llegar Al mismo sitio que están ¿Veis? Cuando sale bien Te entra Te sube un regustillo Por aquí ¿Sabes? Una cosa No hay nada Así mato a dos Pero gastar Treinta y dos Para matar a dos Para eso Para eso Porque hay que usar ¿Eh? Va, me he liado Podría haberlo sacado A todos Al final No se nota la diferencia De que ella Es elemento sagrado Y el otro no Al revés De que es elemento oscuro Le quita la mitad La mitad de vida O más Vale, como va Más la experiencia De momento Mientras tengan Todos el mismo nivel Me da un poco igual Vale, voy a Voy a dar la vuelta Por aquí Total Creo que va a ser Casi lo mismo No es por aquí Así que no voy a dar la vuelta ¿Por dónde es entonces? ¿Por dónde tengo que ir? A ver ¿Por aquí estaba la puerta? Ahora hay combate Cada dos pasos ¿Por qué va a ir? Ah, por qué poquito Puedo matarlos a todos Con Bueno, no sé ¿Dónde está? Me encantaría que ver Una forma de ver La ubicación De tus compañeros Tío Puedo matar a tres Maravilloso ¡Ah, que no! Ah, que no Uno no lo mata O sea, que estos son De elementos oscuros Seguro Porque vamos Porque vamos Le he quitado la mitad Obviamente Me van a poner Ahora como les ha robado Una tubería Pues están enfadados Pues yo aquí No pasa nada No pasa nada Desconfío Por lo menos Le puedo curar Toda la vida Mucho más rápido Eh, no es He vuelto Estoy en otro No sé No sé para qué digo ¿Pero he vuelto para atrás O no? Coño que sí he vuelto para atrás De hecho He cogido un atajo Mucho mejor Ah, que aquí solo está el pegamento Bueno, voy a ir atrás Entonces Eh, la habitación esta Que había Esta Eh, seguramente haya algo ¿No? Tío, no te vale eso Como cosa alargada Que es una puta llave Que es lo que me ha pedido él No te vale eso O mira Ahí hay Otra cosa alargada No sé Y aquí ya no había nada Verdad Porque ya salías De la isla De la isla De la isla Que 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 vaya a decir Que no mentira Es una manera Que No sé Tío Eso Tío, la verdad es que me gustaría Me hubiera gustado que ¿Cómo se dice? No sé Es que me gustaría Que hubiera una forma De que El Esto no se podía abrir O No sé Desde el otro lado Entonces A lo mejor Si paso por ahí Ah, vale Espérate Claro Esta es la Aquí estaban los presos Que nos dieron A ver A lo mejor Algunos de estos Ahora Con estos Si se podía interactuar Ah, vale No Este no Justo este Justamente este No Duerme la mona Y aquí nada Que digo A lo mejor Alguno de estos Me da algo No creo Pero ¿Cómo? Ya he hablado de comer No Asumo que no A ver Con algún motivo Es el colmo De los colmos Vale No Tío, que le he dado Me encantaría La verdad Que No ¿Cómo se dice? Es que no me gusta Lacer 32 Porque sí Me encantaría Que hubiera una forma De 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 pasar combates O algo Yo me acuerdo Un juego No es de esta generación De la anterior Que se llamaba Me lo pirateé Vamos Yo es que en la Play No tenía pocos juegos Originales No lo voy a mentir Pirateaba casi Todo lo que se me ponía En lo que Lo que Llegaba en mis manos Eh Y Nada Se llamaba Shadow Man Es ese juego Era un Un RPG No te diría JRPG Porque la estética Y demás Era bastante Peculiar ¿Vale? Era De nuevo No recuerdo mucho Del juego Porque Mira Así A estos Le debería Conseguir Dar a 3 No es por nada Pero bueno Bueno que Ese juego Tenía una mecánica Como Como otros No es el único Pero bueno Ese sí que es De los que yo Más recuerdo Ahora mismo Ah vale Claro que estos son No he caído yo Que estos eran Que son de oscuridad Coño Que no los iba a matar Con eso No Acuérdate No he caído Total nunca gasto La magia de este No he gastado La de otra Nada Solo ha atacado Uno Tío Mierda Joder Creo que Todas las Ataques No Espera Del de viento Cuál era El de viento Malaki No Todos son Unipersonales ¿Veis? Aunque así Voy a recibir Más daño También Eso sí Es verdad Que Bueno Lo que yo iba Shadow Man Es el juego ese Tan peculiar Tenía Hay tres Hay tres No he matado Yo a tres Seguí a seis Ah no vale Tenía Básicamente Tenía un indicador Sobre Cuando movías El personaje Por una dungeon Por una zona En la que te podían Aparecer enemigos Tenía un indicador Sobre la cabeza Que iba cambiando De verde a rojo Y cuando saltabas rojo Es que tenías un encuentro Inminente Un encuentro Contra un enemigo Pues si pulsabas Creo que era un par De botones No sé si era L1 y R1 O tal Simultáneamente Evitabas el combate Y podías elegir Cuando luchar Lo cual está bastante bien Si esta es la de la combinación Vale Que digo Que estaba yo diciendo Que hubiera estado bien Pues yo no recuerdo Haber pasado por ahí Ah claro Es que cuando llegamos A esta sala Es aquí donde nos dormimos Por eso no No pillé el cofre Que había aquí Entiendo ahora Y justo detrás Tenía esto ¿Se puede interactuar? Bueno pues hemos ido Por donde No había que ir Bueno A ver Hemos pillado uno de los De los Materiales que nos ha pedido el otro Así que oye Ni tan mal Y si voy por este lado Aquí no pudo entrar el otro Claro Ah bueno si Si entramos Con Con un plan Aquí Bueno pues eso Que un Eh Meter ese tipo de mecánica O ese tipo de posibilidades En los juegos Está bastante bien Mira donde Perfecto Eso si es un atajo ¿Vale? Puro Dark Souls Esto Eh Total Eh Voy a pasar de De investigar las celtas Porque no Que me valga la pena Han investigado una random Y hay un tesoro Y dice Hostia Eh Por ejemplo Final Fantasy En sus diferentes entregas Yo recuerdo el 8 Porque Porque recuerdo Siempre el 8 Pero en sus diferentes entregas No en todas Pero en No son palabras Pero en muchas de ellas Tenía la ¿No? Esto me va a subir A ver Esto me ha subido La defensa física ¿A qué esto me sube La defensa mágica? Porque graso Significa defensa De toda la vida Lo sabemos Porque las personas gordas Somos más Bueno Somos más Suspectibles O sea Estamos blindados Estamos acolchados Bueno Yo lo sé Porque soy gordo Y puedo hablar de ello Que eso Que los Final Fantasy Tenían Muchos de ellos Una forma Por ejemplo Final Fantasy 8 El guardián Diablo Tenía las habilidades De mitad de encuentros O nunca O ningún encuentro Que te permitían Evadir combates En cierta medida Vale Vale Vaya Me acabo de tener Una bola de mierda Bueno Peor que una bola de mierda La verdad Llega Y eso Que hubiera estado bien Que este juego Tuviera algo parecido La verdad Oh ya Oh ya Y eso Y eso Aquí otra habitación Que algo habrá Ah pues no Es una habitación Vale Ojo Esta va a ser la puerta Esta si va a ser la puerta ¿Verdad? Seguro que no Lo es Tiene una cerradura Bueno Ya sabemos Donde es Oye No No Oh vaya No 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 De combos nada ¿Eh? Que lo va a dos Tres Porque siempre hay un enemigo con mucha vida, tío. Es que me da pegueza, tío. ¡Eh! ¡Venga, va, ¡esternas tu tubería, coño! Ahora sí Blanca está a punto de subir Y Karen también Lucía, pues también Podría cambiarla ya, debería de cambiarla Porque Peto Es el que menos tiene No, así lo es Es que de verdad veo componentes Y no me lo tomo en serio O sea, no puedo pensar que se refiere a los miembros del grupo Lo normal es poner grupo O su fiesta de espera arriba Cosas así Pero no componentes Que están montando un PC, tío Me pasa bastante ahí Tengo que Voy a tener que echarle un vistazo a eso Porque Porque me está pasando bastante En esa Que fallo Ahora tengo que meter ahí un poco de caña O sea, que teníamos esta y ni me acordaba Bueno, pero el problema es que con este no tengo magia La verdad es que las magias estas de la marioneta son bastante moñas Porque son todas iguales El símbolo ese Y una explosión elemental Y ya está Bastante, me está pasando De hecho te lo explican Es de las primeras cosas que te explican Vamos Que utilices los Los dilatadores y los ampliadores En las zonas en las que fallas Vale De hecho tengo que tener alguno por ahí Que no he usado, eh Porque yo soy así de listo No Tengo un dilatador No es mucho Pero Oye, lo voy a poner aquí De hecho Si es que Te pones a mirarlo Y dices tú Bueno, a ver Un poquito se nota Si es verdad Pero No sé si de hecho Estos están bien Estos están bien No están A ver Están relativamente bien No sé qué A ver si con uno de más Se nota la diferencia Eh Por aquí ¿Dónde es? Es que estoy dando vueltas Estoy Como no estoy a lo que estoy Es para abajo ¿Verdad? Si es por aquí Joder ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Anda ya Ah Entra tú Ah Hostia Hostia Pero esto Pero tengo que volver aquí Ah 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 Mira esto Alguien ha tirado Anda Mira Llora Ah Casi me lo clavo en la pata ¿Eh? ¿Que lo quieres? Alambre Increíble Pero cierto Ojo Estáis muy cerca Ahora Ahora tú eres Si soy francés A ver Comprar Nada ¿No? Que me interesa si Bueno pues Vuelvo ¿Eh? ¿Y qué me falta? Tío Vale Entonces aquí empezamos Con blanca Bueno Me falta La zona esa Donde había Una escalera De subida Y bajada Me falta Por Sigue siendo Vamos Infalible Bueno De puta casualidad Le he dado Por cierto Porque me estaba Pensando picar la nariz Puma Me va Un bocaque terrestre ¿No? Para lo cual ¿No era eso Lo que dirías Pero Podría dejar De esquivar De esquivar Mis ataques Lo agradecería Un montón De verdad ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Al principio del vídeo Digo Uy Que bien lo estoy haciendo Ya no la estoy cagando Ya no soy idiota ¿Para qué? ¿Verdad? A la muerte Maravilloso Maravilloso Justa tiempo Pero le da al tercero Que bueno soy ¿Verdad? Pues... Entonces seguramente sea eso Vale Sé que no tengo De volver por aquí Hasta... Bueno Tengo ir ahí Pero bueno Ese que es aquí ¿Aquí o más para abajo? Aquí Y aquí es para arriba ¿No? Vale Eso es el atrás Bueno Y aquí para arriba Corre Uh... Ah, ya Whatever ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡No! 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 El nivel 22 no, Yuri va a estar siempre... ...yuri va a ser... ...lo puedo sacar del grupo alguna vez... ...pero va a ser raro que lo saque del grupo. hombre, señor invisible no, no sé qué estoy haciendo como digo, asumo que lo que me falta es estar aquí justo en el despacho es una pluma jugo puro ¿es esa pluma la que tengo que pillar? pues sí que no la he sacado como veis, sigue ahí en el mapa pero bueno, podríais haber cambiado ese pequeño detalle, ¿no? que se te un pop y desapareciera lo mismo es otra que había justo detrás y no la veíamos nosotros, pero oye estoy mirando por si hubiera vale, ¿ahora dónde estaba el tipo de lo... pero aquí, ¿no? aquí arriba, el primero este, ¿no? ahí lo tienes a las piezas, déjame que las vea esta pluma servida para la chaveta ya lo has comentado aquí lo pegamos todo y hecha hecha debería estar llévate esto por si a ti te sirve de algo oh la pende ¡Sisvens! de nuevo, es alemán hay que decirlo gritando, ¿vale? si no, no es alemán si hay algún alemán ahí que se ofenda es de bromita ¿vale? yo sé que no se ofenda los alemánes son un pueblo que... y esto lo digo en serio no es broma no es un pueblo súper educado y súper majísimos todos y lo digo muy en serio o por lo menos todos los que yo he encontrado, ¿eh? he conocido menos son pocos vamos a grabar la partida normal, que después me arrepiento que seguramente por aquí haya un boss ahora y un rico F1 cuando pase la cinemática, ¿vale? ¡Hombre! no he puesto una careta para no verle la cara porque la verdad es que es horrible ¡Oh, no! nos podrías haber matado cuando tuviste la oportunidad pero estabas tirado de un sofá bueno, nos senta los dos ¡Joder! ¿Dónde está tu líder Nicolai? no, no está aquí más ¿Dónde está él? no digo no te lo digo no te lo sabes no te lo no yo, ¿qué? ¿Dónde? no te lo digo no te lo digo no te lo знаешь no te lo sabes Lo sé, lo sé. Sí, es cierto. Es cierto. No lo sé. ¿Qué tipo de idiota caería por tu maldita truco? Te muero por eso. Te muero, te muero. De hecho, no está ni él. Está genial eso. ¿Cuántos hay? Un combate random, me encanta. Maravilloso. Tiene que ser genial que se pegue algo que tú no ves. La verdad, tienes una sensación de... Especial no elemental. Cuidado, eh. Y a uno solo. Vale, no lo voy a gastar contra esto porque ahora viene un boss seguro. Pero tiene pintaza, eh. Me da igual que lo puedo probar y tal, pero bueno. No, no lo voy a gastar contra esto. No lo voy a gastar contra esto. Tiene que ser. Eso es peligroso. Todo peligroso. No lo voy a gastar contra esto. Pero no lo voy a gastar contra este pulmante. ¡Suscríbete al canal! 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 No es tan grande Parece más grande Es solo un poco más grande que yo aquí A ver, vamos a ver Tiene mucha vida, eso sí Esto con combo quedaría muy bien La verdad Vale, vamos a hacerle magia Debería de curarme Porque si no me va a hacer un ataque a GP Y me lo va a reventar A ver si hace alguna magia elemental ahora Tenía pinta de que este tipo Va a ser más de tema físico Así que oye Yo que sé Yo voy a intentar hacer combo Pero después ya sabéis lo que pasa Vamos a intentar un combo Con GP Vale, vamos a probar Porque también puede ser Que sea de De juego Por eso es que tiene motivos rojos En la apariencia No tiene pinta Por el daño que le he hecho La verdad Me pongo tan nervioso Cuando aparece eso Un buen gran swing Para terminar Un buen gran swing Para terminar Un buen gran swing Eso no me ha gustado Eso no me ha gustado Voy a Mano de Dios Si se llama mano de Dios Puede que sea de oscuridad Puede que sea de luz Puede que sea de luz Puede ser Ojo eh Ojo eh What? Eso si que no me lo esperaba Menos mal que tengo a este Con Ah bueno A ver Tengo objetos Que valen para eso Algo bueno Algo bueno Tenía que tener Que pueda hacer combo Que valen para eso Que valen para eso Voy a curar a Karin Porque es que no me fío Como me mate otra vez No me hace gracia Vale, vamos a probar entonces Hacerle un Nocturne No tengo el refuerzo elemental Del traje de la marioneta Tampoco Tendría que haber curado al otro Ahora que lo pienso Pero a lo mejor es no elemental Y estoy yo aquí comiéndome el coco para nada Pero bueno, yo no sé Claro, esto es muy gratuito, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Pero vamos No le he dado C1 al final, creo, ¿eh? Pero no me voy a arriesgar Voy a ir aquí a poco, ¿eh? No sé yo, no sé yo Pero da combos, aunque sea de dos Son más fáciles O sea, es menos probable que la caguen o no ellos Esto no lo va a matar, pero bueno No sé yo, no sé yo Voy a ir all in Porque yo creo que en este turno lo mato Le doy con todo Si no la cago no se lo miraría bien Y se murió Pendiente de bandido 4.400 puntazos de experiencia Está bien Lenny Me has conseguido ¡Lenny! Que le interesas por su seguridad Cuando siempre ha sido tu enemigo Y nunca ha mostrado interés por ser tu amigo Aunque sea un poco tonto Roger, se oye ¡Oh! ¡Déjale la máscara! ¡Llegale tus comentarios por ti! ¡Buenos días! ¡Estás tarde! ¡Está aquí! ¡Hey! ¿Quién es este señor extraño? ¡Qué ruda la señora! ¡Mi nombre es... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? De perdidos al río Yo lo voy a llamar Ponle Bacon Y a tomar por culo Ponle Bacon Si se llama Roger Bacon de toda la vida No es cierto Roger Bacon El primer filósofo Alcanist y el eterno amor Oh No tenemos tiempo para tus introducciones de la vida ¿Eh? ¿De qué estás hablando? No parece que sus huesas están rompidas ¡Hey, viejo gato! ¡Cuidado a donde te tocas! No lo estoy haciendo porque quiero ¡Pelea de carcamales! No lo has dado a él, ¿verdad, Yori? No lo has dado a Nicolai el libro, ¿verdad? Eh... Bueno... Ves... Eh... No lo has dado a él No, me lo quitó cuando estaba inconsciente Estuve torturada por varios días Y no hablé Torturada Hasta que mi alma llora ¡Ouch! Stopa tus reclamaciones No lo vamos a volver ya, ¿vale? Oh, es terrible Si no lo hacemos algo Tendremos otra terrible tragedia ¡Ah! ¡Para la misma! Primero tenemos que salir de aquí Entonces podemos hablar, ¿vale? Ella es correcta Deberíamos ir antes de volver Eh... Bueno, bien No recordaba que lo usaran a este como alivio cómico Aunque teniendo en cuenta como es este juego Casi todos los personajes tienen algo Algo de esto Bueno, pues nada Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Eh... Justo amorció la gaur Mira, me han curado toda la vida Está muy bien Podría parar y... O sea, era lo típico, ¿no? Lo igual que nos pasó en Florencia Ir a hacer la secuencia de Marra Y... Y luego... Y luego farmear un poco Pero la verdad Llevamos... Una hora ya Y prefiero dejarlo, ¿vale? Eh... Así que nada Lo he dicho Lo dejamos por aquí Y para el próximo vídeo Pues vamos a ver qué se puede hacer Es... 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 Ok Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Y luego...